A través del arte, el amor y la pasión, hay un equipo que promueve la transformación social, teniendo como estrategia el desarrollo de la autorealización vocacional para conseguir autonomía y aprovechar las capacidades de cada uno. Nosotros como Artist Love Association llegamos ya en julio a Barranquilla y empezamos nuestra ruta de Colors Beyond, que hace Colombia, Perú y Brasil, donde vamos a estar desarrollando actividades e intervenciones comunitarias, educativas en centros hospitalarios también. Y nuestra experiencia en Colombia ha sido inolvidable. Teníamos un gran sueño, que era venir aquí a Colombia y venir aquí a Medellín también, porque era la ciudad de la innovación y de la innovación social. Entonces veíamos que era un buen punto para poder aprender, para poder colaborar con otras entidades, para poder compartir metodologías. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel de Artist Love Association. Mi experiencia con la fundación ha sido transformadora. Por eso quisimos llamar así a la conferencia, porque hemos podido compartir con diferentes públicos, con diferentes poblaciones, con personas de diferentes grupos socioeconómicos de edad, en la que nos han nutrido desde su saber, desde su experiencia y que nosotros hemos podido compartirles también un poco de lo que consideramos es el arte y cómo puede cambiar una vida y así la vida de una comunidad. Entonces nosotros hemos dejado primeros momentos y experiencias como muy bonitas y compartir todo esto con niños, con niños que a veces tienen una situación de vulnerabilidad bastante alta o con niños que tienen una situación de salud también muy complicada. Entonces es como regalarles y compartir todo este arte colectivo y este dotar a los espacios a través del arte moral de otro significado que les identifique y que potencie ese sentimiento de pertenencia. Lo que queremos compartir con los estudiantes y la población en general de la universidad es que lo social no está exclusivamente como en ciertas necesidades o para ciertas poblaciones o de determinada manera, que podemos acercarnos a lo social desde la transformación personal y que el arte es una manera muy bonita, muy efectiva y muy amorosa de transformar la vida de una persona y de una colectividad. Queremos compartir las experiencias que hemos hecho colaborativamente aquí en Colombia para llegar a inspirar a los alumnos y a los estudiantes a que también se dejen sumergir y bañar en todo este universo de lo social que es muy, muy, muy enriquecedor también. Sea cual sea su pasión, habilidad o misión, esta es una plataforma adaptable a nuevas ideas y proyectos colectivos que hace presencia en todo el mundo con sus actividades de arte, promoviendo la transformación social. Nos vemos en nuestro próximo capítulo del Info. ¡Suscríbete al canal!